Y ya digo, son un trasto, pero las he probado y no es que sean cómodas, es lo siguiente, eso sí, vale una pasta, ¿eh? Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Accesorios, hoy os quiero hablar sobre accesorios para el mundo de las furgonetas camper, para viajar en ellas, y bueno, ya empiezo diciendo que no necesitas nada de lo que voy a decir prácticamente, porque no voy a hablar de una cama y de una cocina, esas son las cosas que necesitas, pero bueno, si quieres te lo puedes permitir, pues hay unas opciones extra, que algunas de las que voy a hablar he usado yo, algunas las quiero usar y otras me las han recomendado, y quiero hablaros en detalle, bueno, en detalle no, pero quiero mencionar algunas y comentaros qué es lo que yo pienso al respecto, porque probablemente haya cosas que, bueno, que mucha gente piensa que no es para nada necesario, y para mí es una curiosidad que me gusta tener, ¿no? Así que nada, ya voy, también adelantaros que, bueno, va a ser un podcast con un poquito de publicidad, más de lo normal, creo que este año prácticamente en el podcast de Viajando Simple no ha habido publicidad, hasta en noviembre que empecé con Ferry Hopper, y bueno, ya avanzo, ya sabéis que yo soy muy fan de viajar a muchas islas, en 2021 ya he estado en Canarias, dos veces he estado en Mallorca, y ahora estoy en Cerdeña, y bueno, que sepáis que en Ferry Hopper podéis buscar vuestros billetes entre 47 operadores de ferries distintos. Y bueno, dicho esto, pues nada, vamos a empezar un poco a nombrar cada artículo y os quiero contar cuál ha sido mi opinión. Bueno, también os digo que ahora mismo es mi último día en Cerdeña, llegué aquí a principios de octubre, y bueno, pues ahora en diciembre ya me vuelvo a casa por Navidad, entre comillas, aunque voy a hacer una rutilla por ahí, porque llego, bueno, mañana cojo el ferry a primera hora de la mañana, llego a Barcelona, y ahí estaré viendo unos camioncitos, porque ya sabéis, ya os lo adelanté en el podcast número 100, que bueno, que cambio de vehículo, os conté un poquito detalles sobre él, así que nada, me estaré haciendo una rutilla, pero bueno, tengo muchas ganas de coger el ferry, lo voy a coger con Grimaldi, que es igual con el mismo ferry que cogí a la vuelta, la verdad es que se va súper bien, además voy con camarote, así que voy a tener ducha para mí, que ya sabéis que yo una ducha de agua caliente, pues la última vez que tuve fue en el último barco de Grimaldi que cogí para venir hasta aquí, así que con eso os digo todo, porque sí que he conocido a unas personas aquí, pensaba que me iban a invitar a darme una ducha, pero no me invitaron, así que nada, pues a tirar con agua fría, que de vez en cuando sí que me gusta una ducha de agua caliente, y bueno, que me estoy enrollando, así que nada, que mañana estoy de vuelta, pero bueno, quería grabar este episodio ya previo a la Navidad, por cierto, no había caído, de verdad que esto no lo había pensado, pero todos estos accesorios los podéis comprar por Navidad o regalárselos a alguien, en realidad yo ya sabéis que opino que mucho mejor regalar una experiencia, el alquiler de una furgoneta camper para hacer un viaje, por ejemplo, alguien que no tenga furgoneta, o comida en un restaurante guay, o llevarte a alguien al teatro, a lo que sea, lo último que le regalé a mis sobrinos, por ejemplo, fue un viaje a PortAventura conmigo en la furgoneta, y bueno, pues yo creo que eso es mejor que regalarles una videoconsola, pero venga, vamos a meternos ahora sí con el consumismo, bueno, ya veréis que hay cosas que sí, cosas que no. Para empezar, un mapa, algo que tengo ahora mismo delante. A mí me encantan los mapas, pero me encantan. Yo no sé cuántas horas me he pasado mirando a este mapa, es un mapa de National Geographic, que es, hijo, me sale político, pero no es, o sea, sale pequeños pueblos y pequeñas ciudades, que no saldría en un mapa político, ¿no? Y está guay porque me permite ir dibujando la ruta que yo voy haciendo en Instagram, en arroba viajandosimples, seguramente habréis visto este mapa un montón, aunque hace mucho que no comparto nada, y entonces lo que hago es utilizar un rotulador para cada año, y bueno, este año ha tocado el rosa, he utilizado azul claro, azul oscuro y rojo, y bueno, pues ahí tengo un poquito dibujadas todas mis rutas, pero de verdad que, para mí, la sensación que da un mapa de estos en una furgoneta es la derecha, así que si no tenéis uno, os recomiendo buscar uno más pequeño o más grande, pero sí, un mapita. Bueno, ¿qué más? Vale, también os voy a ir aprovechando para contar las cosas del camión, ¿vale? Esto ya sabéis, yo abro el micrófono y me pongo aquí a rajar como un loco. Vale, voy a cambiar, no voy a tener depósitos de agua o bidones, de lo que yo estaba muy, muy contento, porque hacía un consumo medianamente bajo, ¿no? Pero efectivamente estos bidones sí que son cómodos cuando, mira, ahora estoy enfrente de un parque, por ejemplo, aquí en Oristán creo que se llama, y bueno, pues aquí podría haber una fuente, entonces yo cojo el bidón y es muy fácil, ¿no?, llenar mis bidones. En cambio, si tuviese un depósito fijo, que es lo que creo que voy a tener en el camión, pues ya tienes que coger ese bidón y vaciarlo con un embudo al depósito del camión, en este caso de la furgoneta o lo que sea, yo eso lo he hecho, lo hice en dos furgonetas diferentes en Australia y claro, eso me acuerdo, cuando llovía y hacía frío era horrible, te mojas las manos, no sé. Entonces, yo hasta ahora he estado muy contento, pero sí que es verdad que si tienes una ducha ya vas a consumir mucha más agua y bueno, pues yo creo que sí que puede ser más cómodo un depósito. Cada uno tiene lo suyo, así que si no te quieres liar a hacer una instalación de agua y tal, los bidones como tengo yo, tengo tres bidones de 20 litros que cada uno me dura unos dos días, a mí están muy bien, cada dos días los cambias y tal. Claro, para vivir en la furgo igual al final te puede dar un poco de pereza cambiar tan a menudo los bidones. Bueno, no sé, yo hago la cama y la deshago todos los días, así que venga, que me voy enrollando y si no, no voy a terminar nunca. Tengo curiosidad de ver cuánto dura este piso. Vale, detector de gas y humo o de narcóticos. Ya digo que en charlando y viajando, creo que en el capítulo hablando de la seguridad, hablamos sobre esto, sobre si es verdad o no. El titular es algo, el título del episodio es algo como nos gasean en furgoneta o algo así. Y bueno, hay gente que cree que esto es mentira, como Gonzalo, por ejemplo, que no se lo cree, dice que no hay evidencias, dice que para poder dormir a alguien que es muy difícil medir la cantidad de gas, que es muy fácil, como oye, pues si metes gas, pues que la palme. Bueno, pues al parecer, él dice que no hay nadie que haya muerto por gases narcóticos en una furgoneta y por eso, bueno, pues lo pone en duda, pero luego a mí mucha gente me ha escrito diciendo que a ellos les han gaseado. Así que no lo sé. Pero vamos, un detector, sobre todo, de gas, yo tengo dos, por si acaso, creo que es, bueno, obligatorio tener. Si tienes gas, lógicamente, en la furgoneta, si no, no. Pero, pero sí. Y luego de humo, pues también creo que es importante, pero igual menos. Yo lo puse cuando instalé la calefacción china, que a mucha gente le hace gracia, ¿no? Está, pero, pero sí. Y los narcóticos, pues, no sé, existen, pero sean reales, o sea, bueno. Dejo aquí el debate abierto. Oye, y tengo apuntado también bidón plegable, que lo tenía que haber dicho antes. El tema de un bidón plegable es muy útil. Yo lo tendré en el camión seguro, porque no voy a tener un bidón enorme de estos. Pero para poder rellenar y luego que el bidón no te ocupe un montón de espacio, pues creo que es muy cómodo. En realidad, todo lo plegable, ¿no? Es como yo tengo un escurridor de pasta, que lo utilizo para lavar patatas, para champiñones, para lavar casi todo, lo uso. Y es muy cómodo. Sí que hay ciertas cosas, que hay plegables, que igual no me hacen tanta gracia, como pueden ser sartenes, cazuelas y tal. Pero, pero eso sí, no lo sé. Vale, ¿qué más tema? ¿Cuáles son luces? Farolillos. Vale, me he dado cuenta ahora midiendo un poco la cantidad de electricidad que consumo desde una aplicación del móvil. Que yo tengo unas luces que no sean farolillos, son como las que envuelven los árboles de Navidad. Pues esas luces consumen muy poco y dan mucha luz. Porque tengo, no sé si son 10 metros. Sí, creo que sí, es una locura. Sí, tengo un resto de 10 metros. Y al final alumbra bastante y consume mucho menos que una tira de LED de 2 metros de largo. Entonces, bueno, para que sepáis. Y luego los farolillos estos redondos. Para mí, joder, yo no tengo, ¿eh? Pero están guays, dan un toque. Yo creo que los pondré en el camión. Vale, ¿qué más? Luego, tostador. Aquí quiero aprovechar para contaros una anécdota. Yo cuando vivía, viví por primera vez en una furgoneta en Australia. Una de las cosas que me has echado de menos, parecer una tontería, pero era un tostador. A mí me encanta tomar tostadas. Y tostamos el pan en la sartén. Y no es lo mismo. Para de vez en cuando sí, pero para diario, para mí, no tiene nada que ver. Así que tener un tostador como el que yo tengo, que no os lo puedo explicar así sin que lo veáis. Pero vamos, es algo muy, muy sencillo. Bueno, lo pones en el fuego y pones el pan encima y se tuesta. Hay diferentes. Ya os voy a decir, al final lo recordaré, que en mi web en Viajando Simple hay un enlace que pone tienda. Y por ahí están todos los productos de Amazon que a mí me parecen interesantes. La gran mayoría de los que estoy diciendo aquí, como el tostador este, que no os lo puedo explicar con palabras, está allí. Así que echar un vistazo en esa sección donde hay un montón de cosas interesantes. Hay cosas que yo tengo, cosas que no, pero bueno. Vale, venga, que me enrollo con esto. Claraboyas. Claraboyas, ya lo digo más de una vez, que para mí ha sido el descubrimiento en esta furgoneta. Yo no había tenido una claraboya y me doy cuenta la cantidad de luz que entra para ventilarlo. Hay que estar, no sé, son todo ventajas. Ya hice un podcast, el número 67, si no me equivoco, que hablo sobre ventanas y también sobre claraboyas. Pero bueno, luego también quiero decir la anécdota de, bueno, algo curioso, que todo el mundo que tiene una claraboya con ventilador dice que es de lo mejor de sus furgonetas. Están súper orgullosos, todo el mundo. En cambio, yo no lo voy a poner en el camión. Y os cuento por qué. Porque yo he estado dentro de muchas furgonetas que tienen esa claraboya. Y hay dos cosas que no me gustan. Una, que no entra apenas luz. Y para mí la gran ventaja no es el ventilar, es la luz que entra. Y segundo, la cantidad de polvo de suciedad que acumula. Y por lo que me han contado, para limpiarla es bastante complicado. Hay que desmontarla y demás. O por lo menos un caso, como me han dicho, que igual hay otras que son más fáciles o lo que sea. Me encantaría, como siempre, escuchar vuestra opinión. Pero por esos dos motivos yo no lo voy a poner. A pesar, repito, de que todo el mundo que la tiene está encantado. Pero ya sabéis que me gusta ir un poco en contrasentido. Pero si una claraboya normal, pequeñita, da la vida. Yo estoy dudando en el camión si poner cuatro pequeñas o tres, o una grande y dos pequeñas, o dos grandes. Me han chivado también por ahí que las grandes, la mosquitera y el oscurecedor, como que cuesta más cerrar, que se queda bloqueado y tal. Entonces eso también, si me dais feedback, pues encantan bien. Es igual, lo pregunto en Instagram, para la gente que tenga claraboyas grandes. ¿Qué más? Hablando de cosas plegables también, sillas. Las sillas plegables, creo que son la leche, creo que todo el mundo las tiene. Yo tengo una y reconozco que no la utilizo. La utilizo solo cuando estoy con gente y hacemos planes fuera y tal. Y no siempre. Yo si puedo, me siento en el suelo, en la arena. A mí me encanta, eso no tengo ningún problema. Luego también que donde la tengo no es muy cómodo de sacar y meter. Y que la silla es incómoda. Entonces no ayuda, ¿no? Pero, bueno, hay unas sillas que ocupan mucho menos, que son como de palitos que se montan. Que también los tengo ahí en las secciones de Amazon. Son, que esas me gustan más. Creo que son más cómodas y ocupan muy, muy poco. Así que estoy dando entre esas o unas que son enormes, muy aparatosas. Que son para caza, o sea, para pesca y tal. Y ya digo, son un trasto. Pero las he probado y no es que sean cómodas. Es lo siguiente. Eso sí, vale una pasta, ¿eh? Igual valen como 100 euros o más una silla. Mientras que la que yo tengo costará 20. Así que eso. Pero eso ya es como un sofá. Entonces yo creo que eso igual sí usaría. Pero no se me... Y con la distribución que tengo del camión, no encuentro un sitio para guardar unas sillas de esas. Y ya digo, son un trasto. Pero las he probado y no es que sean cómodas. Es lo siguiente. Eso sí, vale una pasta, ¿eh? Bueno, lo menos si las habéis probado o algo, me decís. Y eso, en cambio, a mí se me ocurre que las podría guardar abajo. Porque abajo probablemente tenga algunos cajones como para guardar cosas. Y es el único sitio que se me ocurre. Pero es que de verdad son muy grandes. Entonces igual miden un metro por un metro. Bueno, cerradas, plegadas. Pues no sé, veremos, veremos. Pero bueno, vengamos a por lo siguiente. Térmicos de las ventanas. Esto es algo bastante gracioso. Que mucha gente también es como muy fan. Como tienes que tener eso sí o sí, ¿no? Yo también soy bastante antisistema. Las he probado. Compré unas hechas para esta furgoneta. Que por cierto, no sé si las tengo o las vendí o las regalé. No sé. Pero el hecho es que enseguida les cogí manía. Odiaba ponerlas. Las odiaba ponerlas y quitarlas. Hice pruebas y a mí no me pareció contra el frío. No contra el calor. Contra el frío. Que no me daba muchos resultados. No notaba apenas diferencia. Igual sí que tarda más en enfriarse la furgoneta. Pero no sé. Yo medía la temperatura al día siguiente. Entre fuera y dentro de la furgoneta. Y no había diferencia. Usase los térmicos o no. Entonces no lo sé. A ver, son los térmicos de estos de Ventol. Hay otros térmicos que van perfectamente pegados a los cristales. Que son la medida perfecta. Y esos, pues igual sí que son mejores. No sé. Los que creo que funcionan mejor son los que van por fuera de la furgoneta. Pero vamos. A mí el tema de andar poniéndolos y quitándolos. Me gusta tan poco que prefiero gastar más con la calefacción o pasar más calor. Pero vamos. También decir que yo intento estar en sitios donde la temperatura sea unos 20 grados. Así que no necesitaré tampoco gran cambio. Pero bueno. ¿Qué más? Luego el tema de los calzos. Pues esto sí que quiero tener en el camión. Que es algo que no he tenido en la furgoneta. En ninguna furgoneta he tenido. No sé. Siempre más o menos me la he apañado. Y siempre puedes hacer para dormir. Bueno. Te puedes girar un poco. Ojo. Es que esto sin que me veáis es complicado. Explicarlo. Pero vamos. Dormir un poquito en diagonal en la cama. Para que duermas más o menos recto. Pues que el lado donde pones la cabeza esté más arriba. Yo por suerte puedo dormir en un sentido o en el otro. Así que vamos. Muchas veces pues cambio el sentido. Y no. No tengo problemas. Pero con el camión. Pensando en estas cajas. Que digo que probablemente tenga afuera. Abajo. En los bajos del camión. Que ahí hay mucho espacio. Pues ahí tenga unos calzos. Y así. Bueno. Pues os cuento mis experiencias también. Ya sabéis que me gusta rajar. Pero sí. Como creo que voy a estar más tiempo parado en un sitio. Pues encontrar esa perfecta nivelación. ¿No? Pues también porque a veces sí que me fastidia. Pues a la hora de cocinar. El aceite es como que baja a un lado y tal. Así que bueno. Pues para cuando esté mucho tiempo parado en un sitio. Yo creo que los pondré. Bueno. Mucha gente me dirá que no. Que eso está prohibido. ¿No? Es ilegal. Sí. En España sí. Pero por suerte no viajo tanto por España. Así que no creo que tenga problemas. Pero bueno. Sí. Eso en principio se considera acampar en España. Vale. ¿Qué más? Luego tema plegable. No he dicho. Pero una tetera plegable. Se me está pasando por la cabeza para el camión. Y luego hay hasta vasos de vino plegables. Incluso otra cosa. Hablando de vasos de vino. Hay unos que los tengo también en esa tienda de Amazon. Que son como imantados. Entonces los puedes poner en una pared. Pues como tengo yo los botes ahí con la tapa atornillada. Pues los puedes poner ahí en una pared. En una balda quería decir. Perdón. Pues eso. Que hay cosas curiosas. Luego. Algo imprescindible. El poti. Esto es la leche. Se lo recomienda a todo el mundo. Creo que no hay cosa mejor que el poti. Que no. Ya sabéis que estoy de cachondeo. Si habéis escuchado el podcast. Que hablo del poti. Que mucha gente por cierto me ha puesto a parir. Me ha hecho muchas gracias. Sobre todo en Instagram. Bueno. Me decían que al ir un poco en contra del poti. Que estoy favoreciendo a que los lugares de naturaleza estén llenos de papel. Y tal. Lo que entiendo que no sabe esa gente que me dice eso. Es que yo soy el que recoge esos papeles. Así que. O sea. El que recoge los papeles de otros. Así que como entenderéis. Yo no quiero que la gente haga eso. Yo creo que es muy fácil llevarte el papel contigo. Te lo llevas en el bolsillo. Y lo tiras. Y ya está. O sea. Tampoco es tan complicado. Pero. Pero bueno. Luego también hay que saber dónde se puede y dónde no. En un parking que hay 20 furgonetas. Yo no me voy a poner a ir cagando ahí a 10 metros de la furgoneta. Si acaso. Me doy un paseo de media hora por el monte y lo hago allí. Por suerte yo lo controlo bastante. Mis horas de ir al baño son siempre las mismas. Y tal. Así que no tengo problemas. Pero entiendo que todo el mundo sea fan de esto. Lo entiendo que lo necesite. Yo creo que hay otras soluciones que para mí serían mejores. Como un baño seco. O donde no utilizas esos productos químicos. Donde separas la orina del otro. Y bueno. Pero si os queréis reír un poco. Escuchar el podcast del poti. Porque. Porque bueno. Creo que no tiene desperdicio. Para el que no lo sepa. Lo estuve experimentando aquí durante un mes entero. El poti. Y bueno. Pues lo que yo ya me imaginaba. No me gusta. No me gusta el olor. Veo que. Mucha gente me dice que lo uso mal. Pero no sé. O sea. Luego también escucho a otros que lo llevan usando años. Y dicen. No. Yo lo guardo aquí para que no huela. ¿No? Como guardado en un sitio cerrado. En un cajón. En un armario. Pues. No sé. Yo creo. Yo probé a utilizar muy poco químico. Mucho químico. Y nada. Siempre. O olía a mierda. O olía a químico. Vamos. No voy a seguir con esto. Pero. Pero bueno. Eso. Que yo no soy muy fan. Pero que. Oye. Me parece muy bien. Si tú eres fan del poti. Vale. ¿Qué más? Luego quiero poner un nivel en la furgoneta. ¿Vale? Un pequeño. Como una regleta. Que va con una burbuja. Y. Tampoco os explicarlo muy bien por aquí. Pero vamos. Para saber que estoy perfectamente nivelado. Por eso quiero poner en el camión. ¿Qué más? Luego. Os quiero hablar de ruedas. Porque. Bueno. Creo que es muy importante. Tener unas buenas ruedas. ¿No? Yo. Me volví de Noruega. Sobre todo. Por el tema de las ruedas. Tenía miedo. Bueno. Aparte que. Que ya empezaba a ser ilegal. Justo cuando me iba yo. Que. Que necesitabas unas ruedas concretas. Pero. Pero bueno. Tener ruedas. Está guay. Y con eso aprovecho. Y hago. Y hago un poquito de publi. Porque General Tire. La marca del grupo continental. Ha lanzado un nuevo neumático. Para todos los que seáis dueños. De una caravana. O de un vehículo camper. Las. Estos neumáticos. Se llaman Graver AT3. Y la novedad. Que los hace especiales. Es que están diseñados. Para un uso mixto. De asfalto y de campo. Que esto. Pues es importante. Porque seguramente. Tengas ahora mismo. Unas ruedas convencionales. Que estén pensadas. Para la carretera. Y. Y bueno. Pues. Tenéis esta opción también. ¿No? En General Tire. Son especialistas. En vehículos todoterreno. En 4x4. Offroad. Así que saben perfectamente. Desarrollar neumáticos. Para todo tipo de terrenos. Y bueno. Que sepáis que con las Graver AT3. Montadas en vuestro vehículo. Sea el que sea. Podréis recorrer el mundo sin miedo. Sea cual sea el terreno. Sin problemas de tracción. En barro. Tierra. Piedras. Serán suaves en la carretera. No vais a tener ningún problema. Confía en General Tire. Y recuerda. Pedir tus Graver AT3. En tu próximo. Cambio de neumáticos. Y descubre más en GeneralTire.es. Bueno. Dicho esto. Alguna cosita más que os quería comentar. Bueno. El tema del ventilador. Yo tengo un ventilador pequeñito. Antes tenía uno por USB. Que se me estropeó. Bueno. Se me estropeó. La verdad es que lo desmonté para abrirlo. Y luego no me acuerdo cómo. Pero lo monté. No sé. Algún problema tuve. Fue hace tiempo. Y luego estuve un tiempo sin ningún ventilador. Pero para el verano. Ya que iba a viajar. Primero con mis sobrinos. Luego con Laura. Dije. Oye. Vamos a comprar un ventilador. Y compré dos. Compré dos de batería. Que la verdad es que son la leche. Me encantan. Entonces se cargan por USB. Como el móvil. Y por micro USB. En este caso. Tienen diferentes potencias. Uno de ellos tiene un temporizador. Lo puedes poner a la noche. Y que se apague a las dos horas. O lo que tú quieras. Y es una gozada. Y luego esto. Estos ventiladores. Yo los uso para hacer. De esa clara boya. Que hablábamos con ventilador. Vale. Porque tener un ventilador. Siempre ahí tapándote la luz. Si no lo vas a usar siempre. Para mí. En mi cabeza. De tío raro. Pues no tiene sentido. Entonces yo prefiero. De vez en cuando. Ese ventilador. Que tiene una pinza. Lo pongo en la clara boya. Y lo que hago es. Exactamente lo que hace. El ventilador. Preinstalado. En la clara boya. Bueno. También aprovecho. Para decir. Que esto. Y de alguna otra cosa más. Que os voy a hablar luego. Hablo. En los trucos. No sé si sabéis. Que yo todos los viernes. Os envío. A la gente. Que estáis. En la lista de correo. Que tengo. Un email con un truco. Este truco. Es algo que he aprendido. Algo que me han enseñado. O lo que sea. Y bueno. Pues cuento por ejemplo. Uno de los trucos. Esto del ventilador. Si queréis daros de alta. En mi web. Lo tenéis ahí. O en viajandosimple.com. Barra. Mail. M A I L. Dejáis vuestro email. Y todos los viernes. Os mando un truquillo. Pues para mí. Los ventiladores. De verdad. Tanto para el frío. Como para esto que he contado. Es la leche. ¿Qué más? Ya os digo. Que sea con batería. Es muy cómodo. Porque lo pones donde tú quieres. El de antes por USB. O lo tenían los USB. De la furgo. O con una batería externa. Siempre la puedes. Si tienes ya uno. Lo puedes pegar. Una batería externa. Y ya está. Aunque luego. También me estoy dando cuenta. Que tengo muchas cosas. Que van a batería. El proyector. Estos ventiladores. Las luces. Que uso en los armarios. Mira. Aprovecho para hablaros de eso. Pero. Es un poquito rollo. Tener muchas cosas. Que se vayan cargando. Y. Da la sensación. De que siempre estoy quitando. Poniendo a cargar. Poniendo otra cosa. Y tal. Pero bueno. Es cómodo. Que los puedes ir moviendo. De sitios. El caso es que. En los armarios. Yo tengo una cosita instalada. Bueno. Tengo seis. O sea. Que en seis pequeños armarios. De esta furgoneta. Esta Volkswagen T4. En la nueva. El camperizador. Que me lo haga. Me hará una instalación fija. Parecida. Pero no serán. Como ahora portátiles. Es como una luz. Que pegas en el armario. Con un imán. Y cuando detecta. Cuando hay una detección. De cambio de luz. O de movimiento. Se enciende la luz. Y a los quince segundos. Se apaga. Entonces eso te permite. Que con muy poca luz. Que haya arriba en el techo. Tú abres ese armario. Y ves todo el armario. Perfectamente iluminado. Es una pijada. Y son bastante caros. No sé si me costaron como. Pues. Bueno. Bastante caros. Pues. Creo que eran treinta y seis euros. Los seis. O algo así. A seis euros cada uno. Igual me venían menos. No lo sé. Pero son caros. Para lo que son. Yo me acuerdo cuando. Los iba a comprar. Que decía. Es que esto es un capricho. Estuve dudando mucho. De si comprarlos o no. Y al final. Pues los compré. Y. Y bueno. Estoy. Estoy contento. También tengo que deciros. Vale. Luego termómetro. Termómetro. Bueno. Los que me conozcáis un poquito. Ya sabéis que soy un poquito friki. Del tema de los termómetros. De saber la temperatura. Tengo varios. Y. Y bueno. Pues tengo uno. Que. Que mide la de dentro. Y la de fuera. Y la de fuera. Lo que. Lo que hago. Es lo escondo. Bueno. Lo pongo por ahí debajo. En el chasis de la furgoneta. Envuelto en una bolsa. Y. Y. Con unas bridas. Que mucha gente me dice. Ya. Pero si está envuelto en una bolsa. No te va a medir bien. Y tal. Pues misteriosamente. De verdad. Que lo he probado. Y me mide bien. Igual tarda más. En llegar a la temperatura real. O a la humedad real. Pero. De verdad. Según lo que busco en Google. Y tal. Que hace en ese sitio. O termómetros que veo por la calle. Acierta. No lo sé muy bien. Por qué. Porque efectivamente. No tiene mucho sentido. Pero vamos. Un termómetro en la furgoneta. Para mí es. Es clave. Bueno. Ya me estoy acercando al final. Que. Bueno. Yo voy a más de 25 minutos. Qué manera de hablar. Qué pasada. Ya. Me noto la. La garganta. Vale. A ver. Qué más. Ya he hablado de ruedas. De sillas. Termómetro. Vale. Toallas. Toalla de secado rápido. Bueno. Esto también lo meto en. En alguno de los trucos. Creo. Esos que mando todos los viernes. Y. Vamos. Esto creo que todo el mundo lo hace. Pero. Por si hay alguien perdido por ahí. Tener una toalla de secado rápido. Es. Para mí es clave. ¿No? Aunque no son. Las más agradables de usar. Pero es que se secan. Tan rápido. En comparación con otras. Además. Sobre todo en invierno. Cuando llueve. Y tal. Que hace humedad. Dentro de la furgoneta. Secar una toalla. Es complicado. Una de verdad. De las gordas. Y. A menos que tengas la calefacción encendida. Apuntando hacia ahí. Que no es. Mala idea. Cuando. Si vas a construir tu furgoneta. Que. La calefacción. Apunte. Hacia. Donde puedas colgar la toalla para secar. Hacia. Donde puedes guardar las botas de monte. Que con la humedad y todo. Pues no se secan. Y todas esas cosas. Porque en la furgoneta. De verdad. Que siempre hay mucha humedad. Y es. Es un poco desagradable. Sobre todo cuando pasas largas temporadas. Si vas a un fin de semana. Te da igual. Para largas temporadas. De verdad que es. Es clave. Vale. Ah bueno. Si también quería deciros. Que. Hace no mucho. Me preguntaban. ¿Qué es lo que más echas de menos. Es de una casa? Y ¿sabéis lo que dije? Una toalla de verdad. Pues sí. Cuando voy a una casa. Me encanta. Sobre todo cuando voy a casa. A mi hermana o de mi padre. No. A casa de un extraño. Normalmente me llevo mi toalla. O de un extraño. O de un amigo. Pero. 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 Si me voy a quedar bastante tiempo. Uso una toalla de verdad. Y me encanta. De verdad. Es una gozada. Una toalla de verdad. Yo creo que me voy a hacer con una toalla pequeña. De verdad. Y la voy a usar los días que haga. Que haga sol. Y la pueda secar. Y los días que no. Pues no. Porque. Ya os digo. Tener secando una toalla. O trapos también. O cosas. Dentro de la furgoneta. Mientras cocinas. Por ejemplo. Es un rollo. Así que. Que nada. Te vayas de secado rápido. Muy fan. Las tenéis como en esa tienda. Vale. Fundas para los asientos. No sé si os suena esto. Porque ya he hablado más de una vez. De las fundas de Glassy. Que son unas fundas que están hechas con electricidad solar. Que están hechas con material sostenible. Y bueno. Pues para que nos dure mucho. Nuestro asiento. Que igual día de mañana quieres vender tu furgoneta. Y los asientos siempre tienen mucho desgaste. Pues con esto consigues. Que no tengan desgaste. Luego además esa funda te la puedes llevar. Y yo de verdad. Es que las tengo hace un montón de tiempo. Y están como nuevas. Y a mí que me gusta mucho. En verano cuando hace calor. Darme un baño. Y ponerme a conducir. O ir conduciendo mucho tiempo. Me paro en una playa. Me doy un baño. Y me vuelvo a subir. Pues esas fundas son guay para eso. Y ya por supuesto. Pues si tienes mascotas. Que se suben mojadas. Que se suben mojadas a la furgoneta. Yo que sé. Que si te gusta hacer surf. Por ejemplo. Que te puedes subir con el neopreno. Vamos. Son muy surferas esas fundas. Echarles un vistazo. Además tenéis un buen descuento. Con el código viajandosimple. Tanto ahí como en toda la tienda. Así que nada. No es algo necesario. Pero vamos. Que si el caso se da. Si os va bien. Creo que es algo guay. En mi caso además. Los dos asientos son de tapicerías diferentes. Entonces era muy raro tenerlos. Y el segundo asiento. Lo compré de un desguace. Y daba asco. Pero mucho asco. Lo limpie. Con diferentes productos. Y no se iba a esa suciedad. Así que nada. Pues suena un poco guarro. Pero taparlos con las fundas. Ha sido una buenísima solución. Así que. Eso si queréis. Tenéis el descuento. El descuento es. El código descuento es viajandosimple. En la web de Eglasi. Vale. ¿Qué más cositas? Extintor. Extintor. Por supuesto. Obligatorio. Porque no solo que se te pueda quemar a ti algo. Que yo ya tuve un percance con dos cocinas. Que me cogieron fuego. Miento. Con una cocina. Que me cogió fuego dos veces. Fui tonto y lo volví a usar. Sí. Para el que no lo sepa. Porque esto se lo he escuchado a más de uno. Que le ha pasado. O sea. No solo a mí. Son el tipo de cocinas. Que son las pequeñitas de camping gas. Que van a cartuchos. Pero que también tienen la posibilidad. De conectarle. La botella grande. Con una manguera. Vale. Pues a mí. Me ha cogido fuego. Y casualidad. Conozco a muy poca gente. Que tiene este tipo de cocinas. Pues les han cogido fuego también. Así que. Evitar eso. Sea de la marca que sea. Porque lo he escuchado con marcas diferentes. Así que. Que nada. Luego también para el fuego. Hablando de extintores y tal. Que hay más pequeños. Más grandes. Pero tenéis que tener. Porque a alguien le puede pasar algo. Fuera. Mira. Puedo contar además una anécdota. Que le pasó a mi expareja. Que le cogió fuego. La batería. Hizo un apaño ahí. En su batería. Y dejó cables sueltos. Dejó el positivo. Me imagino. Suelto por ahí. Y conduciendo. Pues le hizo contacto. Con la masa de la furgoneta. Y cogió fuego. Y porque estaba. Casualidad. A 200 metros. De una estación de bomberos. Mira que casualidad. Si no. Lo hubiese cogido fuego a la furgoneta. Y lo hubiese. Lo hubiese perdido. Así que. Que bueno. Eso. Deciros que. Que un extintor. Viene muy muy bien. Luego también hay unas mantas. Que se usan. Sobre todo en cocinas. Para poner encima del fuego. Y tal. Si una sartén coge esto. Coge fuego. Pues le pones esa manta especial. Por encima. Yo no la tengo. Pero creo que la voy a comprar. Para tener en el camión. Otra cosa que no tengo. Que sí. Que sé que es un desastre. Es un botiquín. Tengo alguna cosita. Pero un botiquín como tal. No lo tengo. Que luego. Que sepáis también. Que existen cosas curiosas. Que tengo en este sitio de Amazon. Con un suelo radiante. A 12 voltios. Para furgoneta. Si. Mucha gente no lo conoce. Y parece una locura. A mí se me ha pasado por la cabeza. Por en el camión. Pero no. Ya sabéis que voy a poner una chimenea. Pero bueno. El tema es que esto. No debe ser nada eficaz. Que consume un montón. Para lo poco que calienta. Así que no lo recomiendo. Pero que sepáis. Que existe. Es una pena. Que no sea efectivo. Porque el suelo radiante. Mola mucho. Y. Oye. Que me estoy dando cuenta. Que se me olvidaba. El accesorio más importante. Que necesitas llevarlo en tu furgoneta. Necesitas el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta. Bueno. Ya está. Ya terminé con la publicidad. Pero sí. Ya sabéis que he escrito un libro de cómo vivir y viajar en furgoneta. Vaya podcast que os he metido aquí. Espero que os haya parecido interesante. Siento la publicidad. Esto no suele pasar. Ya sabéis. Pero vamos. Este podcast. Se daba el caso. Además. Bueno. Han llegado unas cositas por ahí. Que bueno. Pues tocaba hacer esto. Espero que nos haya importado mucho. Y nada. Oye. Que darme feedback de todo lo que he contado. Que han sido muchas cosas. Llevo más de media hora hablando yo solo. Esto es muy raro que se dé. Y probablemente me haya dejado accesorios curiosos. Geniales. Sería buenísimo que en los comentarios. Tanto en e-box como en youtube. Los podéis poner. O. Bueno. En el artículo que acompaña este podcast. Que estará también en la descripción de este programa. Y. Y nada. Que nos escuchemos en el próximo podcast. Que se vienen cosas muy interesantes. Que voy a hablar con expertos. En cosas que quiero poner en el camión. Lo adelanto ya. Chipeneas. Y. Y bueno. Voy a hablar sobre baños también. Con gente que tiene baños alternativos. Para ver que tipo de baño pongo yo. Porque no lo tengo nada claro. Un poti seguro que no. Pero bueno. Veremos. Que nada. No me alargo más. Gracias a todos los que estáis compartiendo estos episodios. Que me ayudan muchísimo. Dándole a me gusta. Y dándome feedback. Venga. Os mando un abrazo aquí. Desde Cerdeña. Chao. Chao.